Acta de entrega de vivienda, quinto círculo cerrado municipal. Los abajos firmantes, luego de recorrer la vivienda, motivo de la presente recepción, dejan constancia de que la misma se haya conforme a las especificaciones técnicas del contrato, encontrándose los elementos indicados a continuación en condiciones de correcta operación y funcionamiento. Baño, inodoro, lavatorio de pie, griferías, tapa y depósito de inodoro, pileta de patio. Cocina, pileta de cocina, sifón y grifería, puertas interiores y exteriores con sus garrajes completos y sus correspondientes juegos de llaves, pileta de lavado, grifería y pileta de patio, ventanas, corredizas, aluminio con cierre central, llave de paso para artefactos a gas, accesorios de baño en caja sin colocación, toallero, cepillero, jabonero y portarroyo, llaves interruptores de electricidad, puntos y tomas corrientes completos, tapas plásticas, tableros con sus correspondientes llaves. En el presente acto se hace entrega al propietario del juego de llaves de las puertas de ingreso a la vivienda. En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor. A un solo efecto el día 7 del mes de junio de 2019, el plazo de garantía de seis meses vence el día 7 de diciembre de 2019. Así que, ¿son listas? Bueno, muchas felicitaciones y que la disfrute muchísimo. Muchas gracias, gracias. También hacemos la entrega de un falso caoba para contribuir al tema del arbolado urbano y bueno, un escrito de la importancia de los árboles que tienen que tener en nuestra comunidad y bueno, así que podés plantarlo en el frente, en el fondo, donde quiera. Así que bueno, ahora firmamos. Que se puedan venir cuando antes. Y que la puedan aprovechar. Cualquier cosa que por ahí llegue a tener algún conveniente o algo, la avisan a... Bueno, yo diría que no, está bien hecho. No, son muy robustas, digamos. Sí, sí. Yo diría que no va a tener problema. No, está bien. Tienen muy buenas bases y demás, o sea que... Pero bueno, por ahí alguna, algún inconveniente de... De funcionamiento. De funcionamiento, este por ahí tiene un diferido, alguna cosa de esas. Tiene reclamo. Sí, tiene seis meses, pero en seis meses es normal, digamos. Bueno, cualquier cosa. Sí, se viene y se regla. Sí, por ahí ya han pasado con algunas, ¿no? ¡Sí, sí! ¡No! ¡Sí! ¡No!